Ana García Goyaz, terapeuta, tanatóloga y coach de pareja, emprende una nueva faceta en su vida, la de escritora. Hace unos días presentó en León su libro, Mientras tú bebías, publicado por Ediciones Urano. La también colaboradora de Zona Franca en el segmento Humano y Punto, aborda en esta novela la problemática que enfrentan las familias de los llamados Bebedores Problema, al tiempo que nos invita a hacer una nueva lectura de las cosas buenas y malas que el contacto con el alcoholismo deja en nuestras vidas. Ana vuelca en el texto Información Valiosa, que ha obtenido de grupos de Al Anón, así como su experiencia en procesos de duelo, de divorcio y de situaciones adversas en la vida. Mientras tú bebías, es una edición renovada del texto Todo lo que te sucede tiene nombre y apellido, publicado por la autora con recursos propios, quien hace unos meses decidió darle un nuevo aire y acudir a las grandes editoriales en la Ciudad de México a promover su libro. Larisa Curiel, directora de Ediciones Urano y quien acompañó a García Goyaz en la presentación, asegura que el texto engancha al lector al tratar problemas reales de alcoholismo y disfuncionalidad en las familias, donde la fortaleza de espíritu permite a las personas vivir a pesar de los pesares. En la presentación de Mientras tú bebías, Ana estuvo acompañada de su familia y amigos, agradeciendo el apoyo que recibió de su hijo Juan Pablo durante todo el proceso de creación de este libro, con el que la autora espera llegar a muchas personas ávidas de esperanza y recuperación en medio de su tempestad personal y familiar. Hola a todos mis amigos de Zona Franca, les mando un saludo muy grande y les agradezco mucho estar siempre conmigo en los momentos importantes. El día de hoy presentando mi libro Mientras tú bebías, el cual espero de todo corazón que pueda llegar a muchos de ustedes, que pueden estar atravesando situaciones muy complicadas, conviviendo con algún enfermo alcohólico o con algún otro tipo de adicción. Este libro pretende darles mucha luz y mucha esperanza acerca de qué hacer con sus vidas, ya no tanto con las de su enfermo, porque con ellos no podemos hacer gran cosa más que aprender a amarlos y amarlos mucho. Espero de todo corazón que este libro llegue a sus manos y que lo disfruten mucho. Gracias. Marta Silva, Zona Franca